Les contamos en nuestros titulares y ahora vamos a ampliar esta información. Primeramente robaron un vehículo, posteriormente hubo una persecución, el vehículo volcó y los delincuentes finalmente lograron escapar. Minutos después de la medianoche, agentes de la Policía Nacional que se encontraban de civiles realizaban una ronda sobre la avenida Fernando de la Mora, cuando al alcanzar el cruce de Combruno Gullari, se percataron de este vehículo, que aparentemente fue robado minutos antes en la zona céntrica de Asunción. Allí dio inicio a una persecución que terminó con el vuelco del automóvil tipo Toyota Premio, a la altura del desvío de Guarambaré, ya sobre la ruta acceso sur. Los agentes no pudieron dar alcance al vehículo cuando ocurrió el accidente, por lo que los ocupantes lograron escapar abordando otro vehículo. Es un vehículo bastante rápido. Nosotros pudimos decir que el vehículo tenía una rostura en el vidrio trasero, por el cual nosotros ya bajo informaciones de otros vehículos que fueron hurtados, estamos viendo que ese sistema estaban utilizando. Desde ese lugar se procedió a la persecución. Tratamos de alertar, como le dije, a todas las móviles que estaban en mediaciones. Las móviles venían prácticamente, varias móviles venían detrás de este vehículo, pero lastimosamente no estaba pudiendo dar alcance. Por la hora hay poco tránsito y prácticamente le fue bastante rápido la huida. En este lugar ya no pudo hacer más nada porque había una móvil que estaba cerrando prácticamente este trayecto y quiso ingresar a este camino que están viendo acá en el costado, por el cual ya no pudo frenar y fue a terminar en la cuneta. Y aproximadamente estábamos hablando de tres personas, aproximadamente. ¿Este vehículo fue robado en horas de la noche? En horas de la madrugada. Acaba de ser robado este vehículo. Y estamos manejando que probablemente va a ser la comisaría tercera metropolitana. Estamos ya coordinando por la numeración de Chapa, pudimos saber ya el nombre y apellido del propietario. Los agentes ya manejan la identidad de uno de los presuntos delincuentes y el tipo de vehículo en el que lograron.